Como ya sabéis, Julián Muñoz tristemente ha fallecido en el día de hoy en Paz Descanse y quiero comentar con vosotros unas imágenes que son icónicas y están corriendo por las redes y también la periodista Beatriz Cortázar lanza un contundente artículo que creo que también debéis de conocer. Es de última hora y es bastante, sí, podríamos decir que recopila gran parte de la historia de Julián Muñoz, incógnitas, situaciones no del todo positivas podríamos decir y otras que sí. Así que vamos a verlo todos juntos, si os gusta el vídeo ya sabéis que hay un botón de like, otro de suscripción, si no quieres perderte absolutamente nada de la actualidad, suscríbete, es gratuito, dedito para arriba para el like y comunidad, gracias por el apoyo diario. Vamos a ver primero las imágenes que están corriendo por las redes, son las icónicas imágenes de Julián Muñoz con Isabel Pantoja y después lo de Beatriz Cortázar que no, os lo podéis perder. La mítica, mítica, mítica es la de Dientes Dientes. Esta yo creo que es de las más míticas pero no podemos olvidar tampoco la salida de tono de Julián Muñoz con la prensa cuando paseaba con Isabel Pantoja. Un rato agradable y pasear un poco. Deja usted de grabar a mi mujer, ya está bien hombre, deje usted de grabar a mi mujer, déjela usted de grabar ya, y ahora saqueme en los canales que quiera, que dejen ustedes de grabarnos. Pero coño, que no me sigas que te tiro la cámara, que no me sigas que te tiro la cámara, quita la cámara de ella, hombre, ya está bien. Ahora me denuncias que te la has roto, Julián Muñoz de llamo. Con los cojones ya, todo el día siguiendo. Pero qué coños creáis que tenéis derecho a marchar a la gente de este país, toma tu micro. Y ahora me denuncias que yo voy a ir al juzgado a decir quién sois, golfos. Ahora, a pagarla. Deje de grabar que te voy a joder la tele y encima te voy a dar una hostia. Fíjate lo que te digo, no tengo miedo a ninguno. Por favor, ¿te quieres marchar ya? Así que lárgate con la puta televisión, que te largues con tu cámara, hombre. Lárgate con la cámara. Lárgate con tu cámara. Que tú no grabas ni un segundo más. Están corriendo como la pólvora. Hay más imágenes, lógicamente, icónicas de Julián Muñoz cuando estaba con Isabel Pantoja y cuando no estaba con Isabel Pantoja también. Pero me gustaría conocer vuestra opinión de estas que son fuertes, ¿no? Cuando se pelea con la prensa, dientes, dientes. Vamos con Beatriz Cortázar. Beatriz Cortázar pinta el mejor retrato de Julián Muñoz. El alcalde que cortaba las calles para que Isabel Pantoja fuera de compras. Dice, Julián era un tío simpático de los que llamaba siempre por Nochebuena. Para felicitar las fiestas y de los que presumía de tener don de gentes. No os podéis perder el artículo de Beatriz Cortázar. Dice, fue en pleno apogeo de su romance con la cantante Isabel Pantoja. Coincidimos en un restaurante de La Moraleja, uno de los que se llena de ejecutivos al mediodía y te deja la tarjeta de crédito tiritando. Mi amiga y yo nos sentamos en una mesa y nada más coger la carta, las dos nos levantamos para saludar a distintas personas. Ella fue directa a Esther Koplovich, que estaba dos mesas más a la derecha. Yo me acerqué a ver a Isabel Pantoja y Julián Muñoz comiendo en la misma sala. Tras los consabidos saludos, mi amiga y yo volvimos a la mesa y nos dispusimos a degustar esos platos y ponernos al día. Pero a la hora de pagar, el camarero llegó con la sorpresa. Estábamos invitadas. Enseguida empezamos a deducir quién era el generoso. Ella creía que su amiga Koplovich había tenido un detalle. Yo estaba convencida de que tenía razón, hasta que el propio camarero nos sacó minutos después de la duda. Había sido Julián Muñoz. Lo que pasó es que ya se habían ido y no podíamos darle las gracias. Esta simple anécdota refleja muy bien cómo se las gastaba Muñoz cuando estaba con Isabel Pantoja y sin pasar por la cárcel. Esto lo repite en varias ocasiones. Ya sabéis que hubo mucho dinero que fue extraído de las... Extraído por usar una palabra amable, de las arcas públicas. Poco después se convirtió en una especie de manager o filtro de la cantante y de ahí que cuando acudía a entrevistarla siempre estaba Julián cerca y no sé muy bien haciendo qué, pero se supone que trabajando para ella. Viene fuerte ahora, ¿eh? Por entonces Julián era un tío simpático, de los que te llamaba siempre por Nochebuena para felicitar las fiestas y de los que presumía de tener don de gentes. Bueno, don de gentes tendría con Beatriz Cortázar y con algunos, porque con lo que es la prensa aquí os he puesto las imágenes. Don de gente, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Con el que convenía. Eso cuando estaba de buenas. También conocí la otra cara, ya sin la pantoja, con todo el escándalo de la operación Malaya, con un pie casi en la cárcel y también con otro pie fuera de la prisión. Por eso, hablar de Julián es hablar de dos o más personas a la vez. Vamos, aquí está diciendo que tiene varias personalidades, ¿no? Según en qué momento y según con qué mujer, el Julián que subía los pantalones hasta debajo del pecho y decía que vestía como Julio Iglesias y hasta cortaba las calles para que la pantoja pudiera salir de compras por Marbella no tenía nada que ver con el Julián que solo sentía rechazo hacia Isabel y la culpaba de todos sus males. Vaya tela, cortar las calles de una ciudad para que tu novia vaya de compras. O sea, es que esto es brutal. Por ella rompió con una familia, abandonó a una de sus hijas, a unas hijas, perdón, y se pavoneó por medio mundo. Madre mía. Cachuli quería ser Julio Iglesias. Cachuli, que era como le llamaban en su pueblo, se creía de verdad que era Julio Iglesias. Pero vinieron las vacas flacas, las condenas, sus ingresos en la cárcel, sus salidas por razones de salud, los juicios y hasta el reencuentro con una familia que quiso perdonarle una vez lanzó pestes contra Pantoja. Porque siempre la sombra de Isabel ha sido muy alargada en la vida de Julián. Hombre, yo estoy seguro que no hicieron bien las cosas ninguno de los dos. Hombre, tenés la cara dura de echarle la culpa a una persona cuando tú también has hecho tus cosas. Claro, o sea, es que no, es que la culpa es de ella. Hombre, también tuya, ¿no? La tonadillera rompió con él en una de sus visitas a la cárcel cuando se enteró que había unas transferencias bancarias a su exmujer, Maite Zaldívar, y por ahí ya no quiso pasar. Hasta entonces mantuvo una extraña relación que solo le trajo problemas y disgustos hasta una sentencia con ingreso a prisión, a pesar de que la condena marcaba dos años y no tenía antecedentes. Pero la justicia quiso que su caso fuera ejemplarizante y Pantoja entró en prisión, al igual que Maite Zaldívar, por supuesto, Julián Muñoz. Julián ha muerto y quedan muchos enigmas en una biografía que termina casi de forma bizarra con un nuevo patrimonio junto a su ex Maite, quien a su vez sigue con Fernando, su novio de estos últimos 20 años. Ya sabéis la polémica de que se habría casado por temas de pensiones, por temas... Ya sabéis la polémica, ¿verdad? Dicen sus allegados que era una cuestión de amor y cariño, pero vamos, que novelita rosa no cuelan en una historia donde las bolsas de basura llegaban a su casa llenas de dinero y que sepamos no se han devuelto donde debían. Vamos, que el dinero que se quedaron de las arcas públicas no ha vuelto donde debían, que es a las arcas públicas. Hay misterios sin resolver y hay más dudas que creencias en su surrealista matrimonio que solo podría explicarse para obtener los beneficios que una viuda consigue cuando llega a este estado. El día antes de su muerte, Julián reunió a todos en el hospital, a su ex y nueva mujer, al novio eterno de esta, a su ex novia de Gibraltar, a las hijas, ni estaba ni se esperaba a Isabel Pantoja, el enemigo en común que volvió a unir a la familia que hoy llora la pérdida de un hombre que ha marcado la crónica social y carcelaria de los últimos años. Yo con todo el respeto del mundo, en paz descanse, porque, oye, la familia estará sufriendo, por supuesto, pero veremos lo que hacen en televisión, porque como ensalcen una figura, tampoco digo machacar a un muerto, ¿no? Pero ensalzar a una figura que ha tenido estos comportamientos con el dinero de todos y esas salidas de tono, yo le dejaría descansar en paz y, oye, se da la noticia y hasta luego. No sé vuestra opinión. Yo os leo atentamente, os mando un beso enorme y un saludito.